Hace unos días en el grupo de Telegram se planteó la circunstancia de que alguien quería dejar un proceso o una aplicación corriendo cuando cerrar el terminal. Es decir, tú lanzas la aplicación de manera normal o el proceso o un script que tú quieras y lo que sucede normalmente es que si cierras el terminal se cierra el proceso, se acaba el proceso, termina la aplicación. Esto en determinadas circunstancias no es lo más agradable. Lo que pretendes es que ese proceso siga funcionando a pesar de que tú hayas cerrado el terminal. En ese momento se plantearon diferentes opciones para buscar esa solución, para conseguir que ese proceso continuara funcionando. Distintas soluciones que básicamente es lo que te quiero contar en el episodio del podcast de hoy. ¿Qué opciones tienes para dejar una aplicación, un proceso o lo que tú quieras funcionando en segundo plano? ¿Pero para qué quieres dejar trabajos en segundo plano? Aparte de para lo que te he contado, ¿qué puede suceder? Bueno, seguro que se te han ocurrido decenas de situaciones en las que a ti te gustaría dejar un proceso o una aplicación corriendo en segundo plano aunque hayas cerrado el terminal. En mi caso, algo que es realmente habitual es cuando estoy convirtiendo audio a vídeo o vídeo a audio. y la verdad no necesito tener el terminal allí continuamente funcionando para ver que eso se está ejecutando o no. Eso en un caso pero también y sobre todo en una circunstancia en la que me suele suceder muy a menudo es en el caso de servidores en el que estoy trabajando, en el que he lanzado un proceso y quiero que el proceso continúe a pesar de que yo pues me salga de servidor y lo que quiero es que ese proceso termine cuando tenga que terminar y no cuando yo cierro el terminal. Así, en el episodio del podcast de hoy te voy a hablar precisamente de eso, de trabajos en segundo plano y qué alternativas tienes pues para dejarlas en funcionamiento. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 223, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo puedes disfrutar de tu entorno de escritorio Linux hasta el último momento o pues cosas como montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que puedas o quieras utilizar ya sea en una Raspberry, en un UPS o en cualquier otro servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, vamos directos al turrón y para que veas un poco el tema te quiero poner un ejemplo práctico de trabajos en segundo plano. Recientemente en un podcast hablé sobre el tema de empaquetar Telegram para que lo puedas instalar directamente desde el repositorio, desde PPA. La cuestión es que hay una parte del proceso que es relativamente sencillo, que consiste en descargar todos los archivos, todos los binarios que hay en la página de Telegram y empaquetarlos. Eso más o menos suele tardar unos cinco minutos aproximadamente y luego, por supuesto, subirlos a Launchpad. Esos son un poco los pasos que hay que hacer. Eso, como te digo, pues a lo mejor estamos hablando de unos cinco minutos, pero después de eso hay un proceso que es mucho más largo y es que una vez lo has subido tienes que esperar hasta que eso esté disponible para crear una segunda versión para las diferentes versiones de Ubuntu. Pues quiero decir, ahora, por ejemplo, está Focal, pero si lo quieres también para Senial o lo quieres para otra versión, pues tienes que ir esperando hasta que para cada una de ellas ha concluido el proceso. ¿Cuánto puede tardar eso? Pues eso puede tardar desde unos pocos minutos hasta horas e incluso días. Ha habido momentos en función de la carga que tuviera los servidores de Canonical. Pues ha habido casos en los que ha tardado, pues como te digo, un par de minutos y ha habido días que eso, pues un par de días y no se completaba. Sobre todo esto coincide cuando se va a lanzar una nueva versión de Ubuntu. Pero bueno, al final la cuestión es que para el tema del empaquetado sí que puedo estar ahí mirando cuánto se tarda o qué es lo que se está haciendo, pero para ese otro tema que puede tardar tanto tiempo, pues no quiero. Entonces el proceso que hice lo que hace es que cada diez minutos comprueba si el proceso ha terminado. Si el proceso ha terminado, pues entonces lanza el siguiente proceso de generar la siguiente versión. Algo relativamente sencillo, pero claro, hay que esperar ese tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú has lanzado ese proceso desde el servidor y te sales del terminal en el que lo estás ejecutando, el proceso se va a matar y va a desaparecer. Y eso no es lo que quieres. Porque si ya has tardado bastante tiempo en conseguir empaquetarlo y has estado esperando ahí, pues no te sé decir una hora, te cansas de esperar y decides cerrar el terminal o simplemente te quieres ir a hacer otra cosa y el terminal se cierra o lo que sea, pues has tenido el problema. Entonces la solución. Pues la solución es tan sencilla como pasar ese proceso a segundo plano y sobre todo, y lo más importante, es desacoplarlo del terminal en el que se lo está ejecutando. ¿Qué quiere decir esto de desacoplar? Pues sencillamente esto que te estoy contando consiste en que desacoplas el proceso del proceso del terminal, de manera que cuando tú cierras el terminal, el proceso sigue corriendo en segundo plano. Respecto a cómo puedes hacer esto, bueno, lo maravilloso, realmente maravilloso de Linux es que existe un ecosistema de aplicaciones tan inmenso, tan bárbaro, que para hacer un determinado proceso para hacer una determinada operación, tienes diferentes herramientas y diferentes opciones. Y aquí, para esto de pasar procesos y dejar procesos en segundo plano, también tienes diferentes opciones y diferentes soluciones. En este caso yo te voy a contar tres, pero estate seguro que tiene que haber otras tres, otras 33 más operaciones para hacer esto. Yo, las que más me gustan son las que te voy a contar, en concreto la segunda, solamente para el caso de una operación concreta, no para cosas que sean muy habituales. Para cosas más habituales, a lo mejor lo que tienes que hacer es crear un servicio o simplemente trabajar con Temux, que te contaré un poquito más adelante. Bueno, la primera de las opciones que te quiero contar es, bueno, lo primero que te quiero contar es que es esto de trabajar en procesos en segundo plano. Cuando tú estás trabajando en un terminal y lanzas un determinado script, ese se ejecuta en primer plano y tú vas viendo qué es lo que va sucediendo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces que lo que quieres es que vaya a un segundo plano y tú puedas seguir trabajando con ese terminal, poniendo que solamente tienes un terminal. Siempre podrías irte a otro terminal, pero bueno, te quedas en ese terminal. Para trabajar con procesos en segundo plano tienes cuatro herramientas fundamentales, que son jobs, fg, bg y kill. No te tienes que preocupar por nada, por ni tomar apuntes ni nada, evidentemente, porque todo esto que te estoy contando están las notas del podcast, con lo cual lo puedes seguir perfectamente. No solamente eso, sino que también he dejado enlaces a cada uno de los artículos donde hablo con profundidad sobre todo esto de los procesos en segundo plano y las diferentes herramientas que te voy a comentar. Bueno, la primera de las opciones o la primera de las herramientas que te he comentado, jobs, lo que hace es listarte todos los procesos que están corriendo acoplados a ese terminal. Con control z lo que puedes hacer es pasar un proceso que está ejecutándose en primer plano a segundo plano. Lo que pasa que cuando lo pasas a segundo plano se detiene. Luego con fg, tanto por ciento y el número, pasas un proceso que esté en segundo plano a primer plano. Ese número se corresponde con la lista de procesos que has ejecutado o que background fg. Vg, tanto por ciento y el número, igual que en el caso anterior, lo que hace es inicia un proceso que esté en segundo plano. Y luego, por último, kill, tanto por ciento o número, pues hace exactamente lo que te estás imaginando, matar un determinado proceso. Así, por ejemplo, si quisieras poner la función o la instrucción sleep seguida de 100, es decir, que vas a detener durante 100 segundos el funcionamiento. Lo quieres ejecutar en segundo plano directamente, lo que puedes hacer es ejecutar la instrucción sleep 100 y un ampersand al final. O también lo que puedes hacer es ejecutar sleep 100 y cuando haya empezado a ejecutarse, utilizar control z. De esta manera lo pasarás al segundo plano y una vez lo tengas en segundo plano, tienes que utilizar vg, tanto por ciento, el número, que el número lo sacará de ejecutar jobs. Más o menos con esto te haces un poco una idea, ¿no? A ver, lanzas cualquier, por ejemplo, en las notas del podcast he hecho un sencillo script que lo que hace es cada segundo escribe la hora, bueno, fecha y hora en un archivo para que quede constancia de que se está ejecutando o no se está ejecutando y de esta manera lo puedes seguir fácilmente. El script se llama ejemplo.sh y escribe en un archivo que se llama ejemplo.txt o algo así. Entonces es fácil de seguir. Entonces lo que haces es, vas ejemplo.sh, ejecutas ese ejemplo y empieza a ejecutarse. Se ejecuta en primer plano y tú no vas a ver que pasa nada porque lo que está haciendo es escribir en un archivo. Vale, una vez se esté ejecutando utiliza control z y lo pasas al segundo plano. Ya no te molesta. Pero se ha detenido. Ahora lo que quieres hacer es ponerlo en funcionamiento. Para ponerlo en funcionamiento ejecutas jobs para saber los procesos que tienes. Cuando veas el listado de procesos eliges el que se corresponde con el ejemplo, que va a ser en este caso el 1 porque no habrás lanzado ninguno más y ejecutas bg tanto por ciento 1 y empezará a funcionar. Cuando te canses de que haya estado escribiendo datos, simplemente lo puedes matar con kill tanto por ciento 1. Si quieres seguir un poco qué es lo que está sucediendo, lo que te recomiendo es que abras otro terminal y en ese segundo terminal ejecutes tile-f con el nombre del archivo de salida donde se van a escribir todos los datos. Todo esto ya te digo que está en las notas del podcast. Le pegas un vistazo y lo verás. Y con eso te vas a hacer una idea de cómo funciona y lo sencillo que es pasar un proceso de primer plano a segundo plano, etcétera, etcétera. Pero aquí no termina la cosa porque aunque tengas tu proceso en segundo plano, cuando lo hayas pasado con control Z y ya lo hayas arrancado con bg, eso no quiere decir que cuando cierres el terminal no se vaya a cerrar el proceso. Lo que va a suceder es que se va a cerrar porque el proceso sigue acoplado con tu terminal. Lo que tienes que hacer es desacoplarlo. ¿Y qué herramientas tienes para desacoplar el proceso del terminal? Bueno, la primera de las herramientas es nohub, n-o-h-u-p. Y lo único que tienes que hacer es ejecutar nohub delante de lo mismo que has ejecutado antes. Es nohub-exemplo.sh. Con esto, bueno, y ampersand, por supuesto, para pasarlo a segundo plano. Con esto ya lo tendrás corriendo en segundo plano. Si ejecutas jobs lo verás allí directamente. Pero con una gran ventaja y es que cuando cierres el terminal el proceso va a seguir ejecutándose. ¿Y cómo puedes confirmar que se está ejecutando? Pues sencillo, con ps-ef grep-exemplo.sh. Con eso ya tienes claro que tu proceso se está ejecutando. Y por supuesto lo puedes matar con kill. Esta vez no con kill tanto por ciento, sino con kill y el resultado que te salga del ps. En fin, ya ves que es un puñado de cosas, una barbaridad de números, de datos, de comandos, pero al final es muy sencillo. Simplemente a todo lo que he contado anteriormente de pasar de los procesos a segundo plano y dejarlos en segundo plano, hay que añadir ahora una cosa más, que es el nohub. Pero ¿es nohub la única herramienta que tienes? ¿Qué va? Ahora tienes más opciones todavía. A mí hay una que, y esta es particularmente la que te recomiendo en el caso de que solamente quieras ejecutar un solo proceso, es decir, que solamente quieras desacoplar un proceso del terminal, que es disaun. Disaun es, a mí es la que más me gusta, ya te digo. Disaun tiene la ventaja de que no deja huellas ni nada. Bueno, nohub lo que te crea es un archivito que es nohub.out, mientras que disaun no te crea ningún archivo de este estilo ni nada. Ya te digo, sigue el ejemplo que te dejo las notas del podcast y verás que es realmente muy sencillito de funcionar o de funcionar, de utilizar, y es muy cómodo. ¿Cómo funciona? Bueno, pues básicamente tienes que hacer un poco lo que hemos hecho anteriormente. Es decir, a ver, que me he perdido de las notas del podcast, ¿sabes? No te lo pierdas. Vale. Coges el proceso que tú quieras. Por ejemplo, el bus ejemplo.sh. Una vez lo has ejecutado, primer paso. Control-Z para pasarlo a segundo plano. fg tanto por ciento uno para ponerlo, fg no, perdón, bg tanto por ciento uno para ponerlo en marcha. Y una vez lo tienes puesto en marcha, el siguiente paso sería desacoplarlo del terminal. ¿Y cómo lo desacoplas? Con disaun. Disaun tanto por ciento uno. Y de esta manera ya lo tienes completamente desacoplado. Ahora, si ejecutas jobs, verás que entre el listado de procesos que están acoplados en el terminal no aparece este. Lo cual esto a mí no me termina de gustar porque te deja un poco perdido. En lugar de utilizar directamente disaun tanto por ciento uno, tienes otra opción, que es disaun menos h tanto por ciento uno. De esta manera sí que te aparecerá en el listado de procesos este, pero cuando cierres el terminal también se terminará el proceso. O sea, perdona, no se termina el proceso porque este es el objetivo. Vaya, es muy sencillo. Al final, como te digo, simplemente es otra herramienta adicional a las que has visto un poquito al principio. Ya te digo que es distinta a Nohap. Básicamente, jobs, bg, fg, kill, y ahora se une disaun. Todo esto te hace un pequeño conglomerado que te va a hacer bastante sencillo pues todo lo que se refiere a la gestión de procesos en segundo plano y la parte de desacoplarlo del terminal. Bastante sencillo. Yo te recomiendo encarecidamente que hagas el ejemplo, porque el ejemplo es súper didáctico y sobre todo si le haces un time menos f, como te digo en las notas del podcast, con dos terminales lo vas a ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está sucediendo, y te va a dar una perspectiva y una sensación de que dominas lo que estás haciendo pues muy agradable. Y aparte de esto, tengo que recomendarte otra herramienta más. Lo que pasa es que esta herramienta, digamos que es una herramienta ya de por sí con la que puedes gestionar todo esto sin necesidad de todo lo que te he comentado, que es Temux. Temux es un desmultiplicador de terminal. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener un terminal en tu aplicación vas a tener tantos terminales como tú quieras. Con lo cual ya se complica un poco la situación si lo único que quieres es lanzar un solo proceso. Si quieres hacer o si normalmente trabajas con Temux, pues evidentemente todo lo que te he contado antes, olvídate. Trabaja con Temux y a funcionar. Porque Temux te permite hacer pues tener, como te digo, mil terminales en uno. Vaya, básicamente esto se remite a un artículo que escribí hace algún tiempo en el que se titulaba así Temux mil terminales en uno. Aquí decirte que si estás ya trabajando con Temux, desacoplar un proceso es tan sencillo como control más B, D y volverlo a acoplar es Temux a almohadilla. Así de sencillo. Pero ya te digo, aquí la complejidad reside un poco en manejar Temux. Que si lo tienes de la mano, pues evidentemente ni te vas a calentar la cabeza de utilizar todas las herramientas anteriores que te he comentado. Que no lo tienes de la mano, bueno, pues utiliza las otras herramientas. Que vas a hacer una operación muy sencilla y tienes abierto el terminal, no te calientes la cabeza, utiliza las anteriores. Que, en fin, que las posibilidades que tienes, y esto es lo que he comentado en alguna ocasión acerca del vasto ecosistema de aplicaciones y servicios que tiene Linux, es que lo puedes hacer de mil maneras y dependiendo de la situación en la que te encuentres, puedes utilizar una opción u otra, la que a ti más te guste. Yo, como te digo, en casos habituales utilizo D sound, pero cuando estoy trabajando con Temux ni me caliento la cabeza. Directamente con Temux ya funcionar. En fin, pues esto era lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy. Simplemente esto, cómo trabajar con procesos en segundo plano y cómo desacoplarlos del terminal. Como te digo siempre, una valoración del episodio del podcast, si te ha gustado, pues no me vendría mal. Más que nada porque darlo a conocer un poco, para que otros también puedan disfrutar de él. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo realizar una valoración del podcast, ponerle unas estrellitas o un comentario, lo que tú quieras. Es la única manera de darlo a conocer. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Y que te puedes suscribir a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.